Buenas tardes, hoy nos encontramos con uno de los gamers más prófugos de toda España y lo tenemos en primicia para nuestro canal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué mierda me han hecho la voz. Hemos exorcionado la voz para que no se le reconozca, caballero. Pues esto me lo quitas, ya que se está rifando una torta con la mano abierta. Y a mí no me gustan las entrevistas, ¿sabe usted, señorita? Caballero, por favor, tranquilícese en nuestro canal. No toleramos ni la violencia ni la agresividad, así que por favor, continuemos con la entrevista. Entiendo. Vale, vale. Bueno, pues le comento. Yo era un pequeño tendero. Tenía una tienda de barrio en la ciudad de Wisconsin, que eso está entre Puente Genil y Albacete. Entonces lo que ocurre es que yo me dedicaba a vender yogures caducados a intolerantes a la lactosa. Lo que ocurre es que un día me hicieron una redada, vinieron la policía y dieron conmigo, me pillaron. Entonces me dieron a elegir entre cadena perpetua o irme de gira con falete y acabar en la cárcel. Lo entiendo perfectamente. Claro. Entonces yo me he escapado de las cárceles, 4 o 5 cárceles, he ido rutando, porque claro, para mí, estando allí, al cabo de los 3 o 4 años, me aburría y me ponía a escaparme. ¿Me entiende usted? Y ahora he acabado aquí, haciendo este vídeo de mierda. Para nuestros oyentes, desde luego no es un vídeo de mierda. Esto es una gran primicia para nuestro canal. Y bueno, cómo se encuentra ahora mismo, después de haber salido de la cárcel y no haber elegido a falete, que todos, desde luego, le comprendemos. Bien. Pues lo primero que quería hacer es cagar, porque los váteres de la cárcel son un poquito incómodos, eso de estar ahí en un momento tan íntimo, con, digamos, con una mirada sofocante. Y penetrante. No penetrante, no tanto. Bueno, pues nada. Pues aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias y hasta el próximo gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, chavales! Muy bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este caso estamos en The Escapist 2, ¿vale? Y es un juego de fugas de prisiones para PC. También está para Android y si queréis, algún día os lo dejaré por la descripción del juego y os enseñaré cómo descargarlo gratuitamente y tal, para jugarlo en el móvil. Pero ahora mismo no es el caso. Ahora mismo vamos a jugar The Escapist 2. Y, bueno, traigo por aquí la prisión de los youtubers. Aquí estoy yo, que no me conocéis la cara, entonces por eso me he puesto el gorrito. NozaGamer, aquí tengo al lado a Vegetta777, tenemos a Willyrex, a Rubius, Rubius se parece un poco, AuronPlay, VerzGamer, que es un youtuber que me gusta a mí bastante, Mangel, tenemos a FernanFlo por aquí, con su gorrito azul, tenemos a Lexby, tenemos a Wismichu, tenemos a PewDiePie, tenemos a Hellman. He cogido así a gamers y a youtubers que sean un poquito conocidos. Tenemos a Staxx, tenemos a Luzu, este se me ha colado, Harlow, vamos a dejarlo ahí. Tenemos a Tom, tenemos a Justino Bieber. No es un gamer, pero bueno, como le tiene mucho asco, seguro que más recibe, ¿vale? Y no me cabe el nombre entero, por eso le he puesto Justino Bieber, pero es Justino Bieber, Justin Bieber. Tenemos aquí a Celendash, que es un gamer que me gusta a mí bastante también, le hice en mi tiempo, bueno, en mi tiempo de productor y sigo siendo productor a día de hoy, pero le hice una canción para una intro y le gustó bastante y me gusta mucho Celendash. Desde aquí le mando un saludo si algún día llega a verme. Aquí tenemos a Dallas Review, que no me gusta mucho, pero bueno, lo vamos a meter por lo mismo de Justino Bieber. Y después tenemos aquí a Skrillex, porque no sabía quién más meter. Los policías no están configurados, pero sí tenemos estos dos últimos que sí están configurados, que tendríamos a Chuck Norris y a el Cejas. Bueno, pues con esto vamos a empezar ya la partida por aquí. Al principio del vídeo habréis visto un pequeño, así como un pequeño vídeo que he metido, en el que viene explicando un poquito de historia, ¿no? Para meternos en el papel, algo de rol, ¿no? Donde nosotros somos un tendero, que vendíamos yogures caducados a intolerante a la lactosa. Y bueno, nos metieron en la cárcel por no irnos de gira con Falete. Y bueno, pues vamos a empezar ya con el juego. Bueno, por aquí elegimos nuestro personaje. Esta es la historia. Dice, bienvenido a Center Perks 2.0. Tu reforma comienza aquí. Vamos a ir con él. Dice, el pase de lista es obligatorio. La prisión se bloqueará si no estás presente. Dice, la comida que se sirve en la cantina es una gran fuente de salud y energía. De salud no lo sé yo, ¿eh? Nuestra sala de control será informada de los intentos de fuga. Y aquí está Chuck Norris y está el cejas por aquí. Dice, aumenta tu inteligencia leyendo nuestros libros. Que supongo que es aquí, ¿dónde es? Eh, aquí están. Vale, estas son las librerías donde tenemos que leer para aumentar la inteligencia. Dice, utiliza el equipo del gimnasio para aumentar tu fuerza y velocidad. Consigue dinero visitando a nuestros agentes de empleo. Aquí es donde se busca el trabajo. Dice, te asignaremos una de estas salas para que te acomodes. O sea, la celda, digamos. Dice, como puedes ver, tenemos un equipo de grabación estos días. Esto es crucial, ¿eh? Dice, por favor, no interrumpa la grabación. Esto es crucial porque una de las formas de escaparse es disfrazándose de estos cámaras, ¿vale? Bueno, pues ya estamos por aquí. Estamos echando un sueñecito. Vamos a levantarnos. Bueno, bueno, ya en verdad, dice, sigue la flecha amarilla para la siguiente rutina. Vale, vale. Vamos a apagar. Va a hacer el control. Tenemos que hacer el control todos los días y seguir las instrucciones porque si no la hemos liado, ¿vale? Dice, el mundo exterior es un lugar muy cruel. Aquí los jugadores estos nos van dando misiones y nos van dando para comprar, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos a Justino Bieber. Vamos a ver qué es lo que nos vende. Mira, nos vende cinta, nos vende una lima, el gancho este no sé muy bien lo que es y madera, ¿vale? Y, por ejemplo, las misiones son los que tiene esto, como tiene Dalas, que dice, oye, estás libre. Dice, llévales este pegamento a Stax. Si te pillas los guardas, no te conozco. Bueno, pues ya que estamos aquí, dice, hoy le toca la visita, o sea, la... va a revisar la celda de Auronplay y Wismichu. Mira, se han puesto de acuerdo porque Auronplay y Wismichu, como son coleguillas. Bueno, pues ahora tenemos que ir a comer, pero ¿What the fuck? Hay otro tío. ¿Esto qué es? ¿Qué tío es este? Espera. ¿What the fuck? Me he duplicado. Pero, oye, ¿tú qué haces ahí? Me parece que me he duplicado. No sé cómo me he apañado, pero me he duplicado. Vamos a coger por aquí... Oye, mira, vamos a coger un cuchillo y vamos a coger una bandejita y ahora que tenemos la bandeja nos vamos ahí a comer. A ver, a ver, a ver, ¿con qué me pongo a comer aquí al lado de Skrillex? Hola, Skrillex. ¿Qué pasa? Me gusta tu canción de Vangaran. Bastante ya antigua, pero me mola todavía. Bueno, pues estamos aquí comiendo. Ya que hemos comido, vamos a guardar ese cuchillo. Vamos a guardar el cuchillo para que no... no nos vean. Y bueno. Oye, a este le voy a pegar. Oye, pero espera. Oye, la ha pegado. Le acabo de pegar. Ostras, le acabo de pegar a Wismichu y lo he dejado cao y después ha venido y... y ese tío me ha dejado cao a mí. Oye, espérate. Voy a intentar a ver si le puedo quitar la capucha. No voy a poder quitarla. Bueno, te quedaste sin traje, amigo. ¿Cómo te lo quito? ¿No te lo puedo quitar? Creo que aquí no se le puede quitar o algo. Ah, vale. Es que está... es que está despierto, ¿no? A ver, espérate. Vamos a poner esto aquí. Vale, espérate. Tenemos que poner esto aquí. Muy bien. Y ahora vamos a ir con este tío. Lo vamos a parar aquí. Y vamos a rearle... ¡Ostras! 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 Espérate, que me mete. Espérate. Pero si tengo un cuchillo. Estamos en el descanso. Lácalo. Lácalo. Nunca he querido que me partan tanto la cara. Mátalo. Oye, páralo. Que me va a meter. Joder. Que me mete. Que me mete, tío. Ahí está, ahí está. Vale, ahora sí. Oh, pero... WTF. Pero oye, tío. Me ha dejado cao a mí también. Bueno, pues todo cabe. Yo lo que quiero es que una vez que esté aquí en la cama, inconsciente. A ver si le puedo quitar la ropa, aunque sea la... el capuchón. Quítate, quítate. Y me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo. ¿Cómo te lo quito? Yo sé que se puede quitar. A ver, esto de aquí. ¿Los regalitos? No. Bueno, pues ya está. Bueno, pues nos vamos con nuestro cuchillo. Lo quitamos por aquí. Vamos a ver. Descanso. Vamos a echar mi tacito por aquí. Este... Este es... Este es Serendash. Hola, Serendash. ¿Qué hay? Dice, parece que me va a dar una paliza. Si no le entrego a Luzu mi lata de soda. Vamos a entregársela. Tenemos que buscar a Luzu. Dice el abogado. Se llevó mi dinero. Vamos a ver. Tengo que ver aquí. Todavía con los controles no me... no... no me pongo muy de acuerdo. Aquí, aquí, aquí. Ya. Ahí está. Eso es. Ahí está Luzu, que es lo que yo estaba buscando. Pues vamos a ver. Se está acabando el descanso y vamos a buscar a Luzu. Luzu. Vamos a buscar a Luzu. Pero ¿por qué voy con el cuchillo? Aquí está Luzu. Luzu está aquí. Quítate, amigo. Ahí está. Luzu. Vale. Bueno, esto no es... ¿Eh? ¿Perdona? Esto es una misión entre... Ah, vale. Es que me la había robado. Esto me lo llevo. Que la había quitado Selendash. Ay, qué mano tienes, amigo. Almuerzo. Ay, qué mano tiene Selendash, ¿eh? Robando latas de zoda, ¿eh? Eh, tenemos que buscar a Luzu. Luzu, Luzu tenía unos cascos, si no me equivoco. Este es Luzu, ¿no? Este es Luzu. No, este es Selendash, ¿no? Este es Luzu. Pero, oye, ¿cómo va a tener...? Ah, vale. Sí, le puse unos cascos, ¿no? Tío, claro. Este es Luzu. Ah, Luzu es este. Que tiene cascos también, ¿no? Sí. Le damos la lata. Dar. ¿Cómo se hace esto, tío? Dar. Vale. Y ahora se supone que hemos creado, ¿no? Que hemos ganado pasta, ¿no? Vamos a sentarnos aquí al lado de... Vamos al lado de Fernanfloo. Bueno, pues se supone que hemos pasado la... La misión, creo. Estamos aquí. ¿Esto qué es? Vale. Vale. Por aquí tendríamos... Vale. Se ve que hemos pasado la misión. Vale. Vamos a quitar esto y nos vamos. Ahora tenemos que ir al trabajo. El trabajo queda por aquí arriba. Antes jugaba y se me daba bien. De hecho hice... De hecho hice un... Una fuga impactante, vamos. Fue algo... Tardé mucho, pero fue algo muy hardcore porque conseguí todas las llaves. Vamos a sentarnos aquí. Conseguí todas las llaves y escapé reuniendo todas las llaves. ¿Cómo se quita esto, amigo? Dice... No me mires así. Podemos ignorar a este. Oye, tío. Vuelve a ser un prisionero normal. Dame un trabajo, hombre. ¿Qué era un trabajo? Ah, bueno. Pero espérate. El trabajo... Creo que está aquí, ¿no? Fabricación de calzado. Ostras. Había unos... A ver. Inminación de residuos. Creo que era este, ¿no? Atrás. No cumple estos requisitos. Vale. Entonces, me parece a mí el de eliminación de residuos es el que nosotros necesitamos. Vamos a sentarnos aquí a ver si quiere venir alguien más y si no, pues vamos a tener que coger... Vamos a ver nuestros datos. De fuerza 30, 30 de físico, tal, 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 tal. Vale. Bueno. Vamos a quitarnos el cuchillo. No sé por qué se me equipa aquí. Bueno. Pues ya está. No viene nadie más. Pero oye. No viene nadie más. Oye, tú, tío, que te pareces al Rubius. Y tú, ven para acá. Pero nadie se va a hablar conmigo. Bueno, me voy al gimnasio. Vámonos al gym. El gym está aquí. Dice usar equipamientos de gimnasio. Bueno, pues por aquí vamos a hacer un poquito de... Hostia, a ver si esto como es. Ah, vale. Es así. Vale, ya sé cómo va esto. Dice ejercicio. Tenemos que darle aquí. Yo me he adelantado, en verdad. Vamos a poner esto aquí. Yo me he adelantado. Ja, ja, ja. Y amigos, ya estaba yo aquí. Vamos dando ahí caña. Mira cómo queréis decir. Me estoy quedando ya. Tengo un truquillo para esto. Me acuerdo de un truquillo que tenía yo. Y vamos a darle aquí. A ver cómo se cansan los dedos, ¿no? Se cansan los dedos. Acaban de trepar aquí a Mangel. Está Mangel ahí. Y el Rubius, ¿no? Este es el Rubius, ¿no? No, Auronplay. Han tirado al Mangel a Auronplay. Y yo, hostias, tío. Te han dejado aquí. No, quítate, quítate. No te lleves al poli. La llave de estornillador. No, 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 amigo. No, hostias. Que me están persiguiendo. Que no quiero la llave. No quiero la llave. Ostras. Tengo que escapar. Tengo una idea. Vamos a ver. ¿Dónde están las duchas? Ah, las duchas estaban para abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es esconderme en las... No, en las duchas. ¿A qué van a estar? La poli. No, ostras. Que hay aquí un tío. Ostras, no. Me persiguen por todos lados. Quítate, hombre. Quítate. Ostras. Ostras. Que me están metiendo a mí. No, amigos. No, 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 no. Volver a la celda. Ahí, 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 ahí. Corre, corre, corre. Que tengo que entrar a la taquilla. Ostras, ostras, ostras. Es que ahí hay un poli. Ostras, y vienen los perros. Me escondo. Y esto lo tengo que tirar. ¿Cómo se suelta? Ostras, no. Suéltalo, suéltalo. Pero esto... Vale, perfecto. Me voy a comer. Ahora aislamiento seguro. Bueno, vaya comienzo de vídeo. Vaya comienzo de vídeo. Mira, eso creo que es el trabajo que estaba buscando. Ese que había aparecido ahí. Pues claro, me como aislamiento. Joder. Bueno, pues... Vamos a levantarnos aquí un poquito. Y nos ponemos a pelar, papás. Me acuerdo yo más o menos de esto. Q, E, Q, E. Otra vez la Q y otra vez la E. ¿Cómo se me da pelar, papás? Vamos a aprender un poquito de todo aquí. Dice, ahora mismo no, pero... ¿Cómo que ahora mismo? Porque ya me han dejado salir. Y nos vamos ahí al comernos una cena bien rica. Esto de aquí es el trabajo de residuos. Que no, este es el del cartero. El de cartero es el que mola. Pues tendremos que preparar algo ahí, ¿eh? Ahí es Lexby. Ostras, a Lexby me venía bien una cosa que tenía. Yo me voy a quitar del medio. Que tengo poca vida. Y me voy a sentar aquí enfrente de mi clon. ¿Qué pasa, tío? Vamos aquí. Nos está mejorando la vida con la comidita. Y bueno, nos vamos ya con el descanso. Que vamos a... Vamos a hacer alguna... Alguna misión. Mira, por aquí viene uno. Alex, vea lo que quiera Alex. Y dice, oye, ¿cómo me ruge el estómago? Necesito un poco de barra de chocolate con urgencia. Vamos a darle a aceptar. Y dice, vamos a ver, aquí se supone de que aquí el simbolito este es donde tenemos que ir, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa. Quiero comprobar si es aquí el diario. Vale, aquí tenemos las notificaciones. Nos explican cómo va todo, ¿vale? Entonces vamos a entrar aquí. Que no haya muchos policías cerca. Vamos a robar una barrita de chocolate. Por aquí es de esto. Ya no me lo llevo que es bastante bueno. Bote de dientes y semillas. Esto no me interesa. Pero ya tenemos el chocolate. Y ahora se lo tenemos que entregar a Alexby. Vamos a ver. Alexby, ¿dónde estás, amigo? Vale, ya te tenemos un poco localizado. Ya estás ahí. Bueno, pues vamos a por Alexby. ¿Está en el patio? Ahí, Alexby, ¿cómo eres? ¿Dónde estás? ¿Se podía correr antes o no? ¿Cómo se podía correr? Espera, ¿dónde estás? Ah, Alexby, está aquí. Vamos a ver. Creo, no sé si se le habrán entregado ya. Sí, nada más que tenemos... ¿Vale? ¿Y la pasta? ¿Dónde está la pasta, amigo? ¿Estará aquí? Sí, me han dado 10. Pero antes hice otra misión. No me pagaron nada. ¿Esto cómo va? Pues no entiendo ni papa. Vale. Mira, aquí le están metiendo. ¿Qué tal? Pero, ¿por qué no metiste ese Skrillex? Skrillex está pegando al... Skrillex está pegando... A Harlow. Cosa que yo me voy a llevar el jabón. Por si se me cae en la ducha que tenga ya... Que tenga dos. Bueno. Pues... Me parece a mí que por aquí lo vamos a dejar. El tema del gameplay de hoy. Está bastante interesante el comienzo que hemos tenido. Está bastante chulo. Promete mucho esta serie. Y bueno, ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo... Qué vamos planeando, ¿no? Tendremos que subir un poquito de gym. Yo ahora me voy a quedar por aquí sin grabar. Pero vamos a subir un poquito de gym. Voy a subir gym. No voy a hacer ni... Ni voy a hacer misiones ni voy a hacer nada. Tan solo gym. Y voy a leer libros y tal para que podamos... El próximo día ya tengamos aquí para poder coger un trabajo bueno. Y bueno, la verdad que promete mucho. Me estoy divirtiendo mucho. Mira, aquí va Fernanfloo. Aquí va Fernanfloo. Le han dejado aquí cao. Mira, a ver si se le puede quitar. ¿Cómo era, tío? Antes se le podía quitar. Me parece a mí que se le puede quitar cuando está inconsciente en el suelo. Pero ahí no. Bueno, pues por aquí lo vamos a dejar ya. Que ya va unos 20 minutitos de vídeo. Y bueno, ya sabéis que si comentáis, dais like o suscribís. Claro, suscribirse sobre todo. Se agradece muchísimo para ayudar al canal que estamos comenzando. Y bueno, cualquier cosita que queráis decirme para mejorar o cualquier cosa. ¿Vale? O como queráis que nos escapemos o algo. Vais dejando comentarios por ahí abajito. Y si compartís y tal, pues la verdad que se agradece. Oye, tío. Vamos a intentar. Vamos a despedirnos pegándole una paliza. ¡Hostias! ¡Pas! ¡Para acá! ¡Pas! ¡Ah! ¡Hostias! Ven para acá. Ven, 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 ven. No huyas. Cobarde. Ven aquí. Es que todavía no sé muy bien cómo va el tema este. De las hostias. Mientras. Ahí. Vamos a ver. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, ya le hemos quitado la ropa y vamos a quitarlo todo por copión. Bueno, esto se lo dejamos. Bueno, ya está. Pues nos vamos a, ya toca el pase de lista. Me voy a quedar aquí, pero por aquí nos despedimos. Bueno, con esto. Uy, con esto. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana en el siguiente gameplay. Chao, chao. Después de mucho tiempo investigando, por fin hemos descubierto qué es lo que dicen los captores. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Suscríbete, tío! ¡Suscríbete a la like, tío! ¡No te das, no, coño! ¡Es gratis! ¡Suscríbete a la like! Gracias.